La emergencia presupuestaria y financiera en realidad se aprobó en esta universidad y se está tratando en otras universidades que tienen dificultades similares. La realidad es que con el actual presupuesto no llegamos a cubrir todos los salarios docentes o no docentes de acá a fin de año, con lo cual si no tuviéramos gastos podríamos pagar hasta noviembre y no poder cubrir diciembre, lo cual es imposible porque hay gastos que sí o sí hay que pagar. El alcance es tratar de restringir la mayor cantidad de gastos y dar todas las discusiones necesarias para que el Ministerio de Educación pueda cubrirnos la diferencia que tenemos, que en realidad son parte, son deudas, cosas que tenemos pendientes, como el colegio secundario, el programa FINE, una cantidad de gastos que están allí dando vuelta. El Ministro de Educación está en el exterior, así que esperemos a que regrese y ver si podemos ir resolviendo situaciones. Algunas ya fueron planteadas, fueron notificadas formalmente, o sea que el Ministerio conoce realmente cómo estamos y bueno, en función de eso espero que tengamos la respuesta lo antes posible. ¡Gracias!